Bueno amigos ahí, buenos días para cada uno de ustedes ahí, espero hayan amanecido bien Entonces nosotros estamos por acá nuevamente pues saludándolos a la vez pues Hoy el día pues empezó bastante pues dinámico en el sentido de que Ya que hoy el día pues vamos a hacer una reunión por la tarde tal vez no Vamos a hacer una reunión, creo que algunos de ustedes se acuerdan Cuando yo subí un vídeo donde yo explicaba que lamentablemente pues tuve problemas en el banco Y estamos dando vueltas todavía en eso muchachos, tratando la manera de ver si todavía recuperamos mi dinero Mi dinero que renovaron más que todo muchachos Sí, está bien Entonces Hoy me entierro, si ya tienes Estamos, sí Buenos días, no me saco, voy a estar a cargo de su servicio, con gusto, ¿estamos probando? ¿Ya lo tomaron la orden? Ya le tomaron la orden, muchas gracias Muy amable, gracias Ok, entonces como les decía, hoy tenemos una reunión De todos los afectados que estamos, muchachos Y estamos por acá por la ciudad capital A ver cómo nos va Sí, así es, bueno pues La verdad yo creo que esto es de un largo proceso, ¿verdad? Sí Hay personas a las que ya remunera su dinero No sé por qué, rápidamente Pero un de media ya lleva como cuatro o cinco meses, ¿verdad? Ustedes sí ha sido un proceso bastante largo Entonces, créanme de que hoy en día El dinero en el banco ya tampoco no puede estar seguro, ¿verdad? Ustedes, uno busca el banco para tener, dice que seguro su dinero Y pues, lamentablemente esto es lo que sucede, ¿verdad? Ustedes, entonces, así como la media Hay muchas personas a las que les ha pasado esto también No solo él Hay personas que le han robado, estafado, no sé cuál sería la palabra Por más cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces Cantidades grandes Cantidades grandes Él se ha comunicado con personas a las que les han robado hasta 150 mil chertales ¿Verdad? Ustedes son como Son como 20 mil ¿Cuántos? ¿20 mil dólares? 20 mil Sí, más o menos Entonces, es bastante, ¿verdad? Ustedes, pero bueno Este, pues, lamentablemente le tocó ser de estas personas, ¿verdad? Que les han robado su dinero Pero confiamos en Dios de que Llevan a remunerar su dinero, ¿verdad? Ustedes, tal vez va a ser un proceso largo Pero esperamos en Dios de que así le sea Y si no, pues Solo voy a trabajar, ¿verdad? Ustedes, para recuperar lo perdido Y ya no confiar en ese banco Mire, la verdad es triste y lamentable Este, nosotros como ciudadanos Acá de Como matemateco, ¿verdad? Tenemos la Tenemos la confianza O confiamos, mejor decir, en el banco De poder aguardar nuestro dinero Una vez, dos mil pesos Dos mil, cinco mil Dependiendo, ¿verdad? Pero Hoy en día, pues, es lamentable, ¿verdad? Que se vean estos casos, ¿verdad? Porque no solo yo soy afectado Habemos muchos afectados Miles de personas afectadas ahorita Incluso, pues A mí me rogaron en mi cuenta 17 mil quetzales Y otras personas Le han robado 56 mil 100 mil 150 mil 57 mil Y varias En variedad de cantidades La verdad que Es feo eso, amigos Es feo Sinceramente Ya no hay confianza En nada, ¿verdad? Hablemos la verdad Porque sinceramente Uno, pues Confía totalmente De que ahí está seguro Pero lamentablemente No es así Entonces Hoy en día Andamos buscándole Una solución A este problema Como dijo Emily Si, es todo su proceso Es bastante tardado Por cierto Pero De igual forma Seguimos siempre En la batalla En la lucha, ¿verdad? Amigos Entonces Por esta razón Hoy en día Pues Estoy por acá Fuera de casa Tratando la manera De dar vuelta A estos asuntos, ¿verdad? Sí Créanme que son rastros Porque así como ahorita Venimos acá Veníamos en toda la carretera No había nada de comida ¿Verdad? Ustedes Y la traguimos Entonces Pasamos comiendo acá Gastamos gasolina Otras cositas que piden Ahí se va gastando Entonces También son gastos, ¿verdad? Pero bueno Así es como Cuando pasa Incluso Hemos pedido Hablado con el banco Y dicen que Es nada que ver ¿Verdad? Pero Como nada que ver Si de ahí mismo Lo sacaron Entonces Es lógico Miren Ellos Lamentablemente No se hacen responsables Dentro del banco Bueno Mi caso mío Fue en el banco G&T Continental Yo en la nueva concepción Ahí traté la manera De buscar la solución Que me apoyaran Pero triste Lamentablemente La gerente de ahí Es una mujer Pues me dijo Que no Que no decía responsable A la vez A la vez Hasta una carta Me hicieron Me dieron Que ellos Están libres De esto Pero yo digo Mi mente ¿Por qué libre? O sea Ya mi opinión ¿Por qué libre? Y todo esto Sabiendo bien Que la información La información personal De uno Ellos lo tienen ¿Verdad? Miren muchachos La verdad Que esto Saca de onda Así hablan Saca de onda Calle mal Como dijo Mi abuelo Lo pone para Vergazos a uno Entonces les digo Pero aquí La sola cosa Es buscarle solución A buena manera ¿Verdad? Conforme a la ley Porque no podemos Insultar a una persona No podemos Cuantar el respeto A nadie ¿Verdad? Siempre y cuando Pues a base De la ley Pues estamos tratando De la manera De pelear Y bueno Mi derecho Pues mi derecho Especialmente Mi dinero Muchachos Entonces Así como estoy yo Habemos bastantes Compañeros Que también Estamos en lo mismo Y a ver Que onda mucha Ahí más adelante Les voy a contar Como me va Pero si Es un proceso Grande Que estoy llevando Y les digo De que pues Como dice la canción No se me vamos a parar ¿No? Así es Incluso Allá En tanto A un lado Como lo hicieron No me llegaron A un estado De chuelta O sea Yo siento Que eso No lo tiene Porque negar Si quieren ayudar Encontrar a la persona Que lo robó Porque no megan ¿Verdad? Y en la capital No se lo negaron Se lo dieron No, no Verdad Se lo dieron Pero allá Si se lo negaron A él Es cierto Son cosas raras Verdad Ustedes Incluso El ministerio político Le dio una hoja A él Con la que tenía Que ir a pedir Información De a quién Se le había Transferido El dinero Verdad A que cuenta Y no se lo hicieron Y no se lo quisieron Dar Tampoco Entonces Bueno pues Ahí vamos Toco a poco Mire pues Realmente Hay algo Extraño En lo que es Parte de esta Situación Del banco De la nueva O el banco De aquí De la capital Como dijo Emily Es cierto Yo pedí Estado de cuenta Pedí información Otras cosas No me querían dar O sea No me lo vieron Mejor decir En el banco De la nueva Aquí En el banco De la ciudad Capital Pedí un estado De cuenta No me lo negaron Hoy en día Fui a pedir Donde Hicieron Referencias De dinero Tampoco Me quisieron Dar esa Información A pesar Que yo ya Llevaba Una hoja Basada En el ministerio Público Y ni aún así A veces Yo pienso Y digo Vale Que todo este Vergueo Es los mismos Empleados De los bancos Solo que hacen Ese movimiento Y ahí mismo No sale todo este Vergueo Entonces Ustedes Amigos Que me ven Pues tengan Cuidado Con su dinero Trate de la manera De siempre Verificar Buenos días Señor Gracias Muy amable Trate de la manera De siempre Chequear Sus cuentas Bancarias Cualquier tipo De banco No solo GIT Está GIT Industrial Banco Banco Pro América Banco Azteca Todos los bancos Muchos También están Weleando Así Hablamos La verdad Están Weleando Entonces La verdad Si no Me traen Ven Hacia Tiktok Ahí van A ver Varios Videos Y hay Varios Varios Compañeros Que también Han sido Afectados Tienen Pruebas Claro Que si Esto Estoy Diciendo No Solo Por decir Yo Tengo Pruebas Tengo Videncias No La cargo Ahorita Porque estoy Aquí En comedor Entonces Les digo De que Es bastante Lamentable Todo esto Amigos Pero En igual Forma Ahí estamos Tratando La manera De ver Que se Hace No Estamos Quedando Con Las Manos Trozadas Porque Yo Pienso Que Tendemos Que Luchar Por Esto Y A la Vez No Quedarnos Callados Es Un Punto Muy Importante Incluso Cuando Le Togaron Este Dinero Nery Cuando Le Cayo El Mensaje De La Transferencia En La Diálisis Estaba O La Diálisis Estaba Yo En La Una Air Haciéndome La Diálisis Imagínense Y En Se Aumenta No Pudo Salir Directo Al Banco Porque Sabía Tenía Que Esperar Verdad Si Y Bueno Pues Normalmente Cuando Uno Entra A Su Banca Virtual Le Tiran A Una Notificación O Generan Un Token O Código Para Ingresar Uno Mismo Verdad Ese Día No Le Tiro Nada Por Si Alguna Otra Persona Ingresó No Le Tiro Token Cuando Uno Ingresa Dice Y Según Esa Transferencia Se Hició Desde La Banca Virtual Pero No Le Dio Ningún Token Ningún Alert Entonces Yo Pienso Que Eso También Lo Del Banco Porque Como No Generó Ninguna Alerta Verdad Mire Pues Para Hacer La Transferencia De Dinero Todo Mundo Sabemos Los Procesos Que Llevan Con Traseñas Verificar Token Copiar Pegar Token Enviar Token Etc Va Pero En Este Caso A Mi Lo Único Que Me Cayó Fue Un Mensaje Normal Un Mensaje Normal Donde Donde Me Indicaba Las Tres Transferencias Que Se Hicieron Una De Diez Quetzales La Segunda De Diez Mil Y La Tercera De Siete Mil O Sea Que Fueron Diez Siete Mil Días Quetzales Entonces Les Digo De Que La Que Hay Más Mucha Saca Dios De Esto Va Porque Incluso En Ese Momento Como dijo Emel Es Cierto Yo No Pude Salir Ese Momento A Ver Porque Yo Me Estaba Haciendo La Hemodiálisis Normalmente La Hemodiálisis Tarda Tres Horas Y Media Para Para El Proceso La Hemodiálisis La Mucha Entonces A mi Me Faltaba Como Casi Una Hora Me Faltaba A mi Para Salir De Hemodiálisis Solo Salir De Hemodiálisis Me Fui Para El Banco A verificar Todo Eso Estaba Pasando Para La Sorpresa Que Y Así De Fácil Me Sacaron Diez Siete Mil O Diez Que Sale Entonces De 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 Pudieron Sacar Esto Quien Hizo Eso Para Mí Osea Yo Pienso Esto Que No Somos Mimos Del Banco Ellos Mimos Hacen De Robar A La Gente Va Entonces Sinceramente Pues Está Mal Pues Es Una Vergüenza Va Para Para Los Bancos Y Aquí De Mala Que Se Ve Esto Va No Se Si En Seguros País Pasa Esto Amigo Pero Aquí Lamentablemente Pues Está Mal Pues Está Malísimo Esto Muchos Ciudadanos Hemos Sido Afectados Y A ver Que Onda Va Pero Ahí Estamos Siempre Al Frente Y Viendo Que Se Hace Va Y No Quedar Callados Mucho Menos Que Han Intimidados Por Ellos Va Bueno Entonces Vamos a Este Video Por A Amigos Y Ahí Más Adelante Les Vamos A Compartir A Ver Que Ondas Como Vamos Más Adelante Adiós